La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el cumpleaños del Hijo de Dios. Este plan de salvación trazado por Dios Padre desde antiguo para salvar a todo el género humano se ve reflejado, se ve sintetizado en la noche del nacimiento de Jesús. Una noche muy especial en la cual, si bien hay signos extraordinarios, son muy discretos. En un pequeño pesebre, en un lugar remoto donde nadie esperaba que naciera el Mesías, el Salvador, aparece Jesús. Nace, pobre, impotente, simple, débil, pero allí radica el poder y la fuerza de Dios. Anoche contemplando el pesebre, recibiendo al niño Jesús en el momento de gloria, podíamos de alguna manera imaginarnos, no hacer pasar por el corazón como habrá sido este acontecimiento hace dos mil años, donde quizás los más pobres, los más alejados, los pastores, los más sencillos fueron los privilegiados. Ellos tenían el palco de honor, que no era ningún palco, era justamente allí el campo, los árboles, al aire libre. No había lugar para recibirlo a Jesús, parece, aquí en la tierra. Hoy la liturgia nos da la posibilidad, serían las lecturas propias de este día, aunque la liturgia permite volver a leerlas de anoche si quisiéramos, pero hoy optamos por otro lenguaje, quizás un poco más elevado, el que viene en el prólogo según San Juan. Empezaba la homilía haciendo un poco, relatándolo de anoche, porque está todo conectado. San Juan, con un lenguaje más pulido y muchas subordinadas en este prólogo, en este texto tan lindo, nos cuenta cómo Dios viene al mundo. Y nos habla de la palabra, nos habla de la luz, que brilla en el medio de las tinieblas, como signo de salvación para toda la humanidad. Pero también ya nos aclara en este texto que muchos no han querido recibir esa luz, esa gloria, esa gracia sobre gracia que da cuenta este prólogo maravilloso. ¿Y a qué se refiere en definitiva? Que hay gente que no abre su corazón para recibir la gracia de Dios, que es lo único que nos puede salvar realmente, nos puede regalar la vida eterna. Celebrar la Navidad no solo nos enternece, sino nos hace también tomar conciencia de cuánto nos ama Dios y cuánto a nosotros también nos falta todavía crecer, ¿no es cierto?, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo. Celebrar cada año la Navidad, el nacimiento de Jesús, implica el deseo de una profunda conversión, siendo conscientes de nuestras debilidades, nuestros pecados, aquellas heridas que arrastramos a lo largo de nuestra vida y que nosotros solos no podemos curarlas. A lo sumo podemos mostrarlas, exponerlas a Dios para que Él en la intimidad, ¿no es cierto?, y con su gracia y con su misericordia nos vaya sanando. Generalmente esto se llama proceso y es de a poco, no es que de golpe, aunque hay excepciones. A veces Dios a algunos les regala la gracia de golpe de una sanación, pero en líneas generales, ordinariamente, esto se produce de a poco. Uno se va dando cuenta, va tomando conciencia y el amor de Dios de a poquito va obrando en nosotros si es que lo dejamos. La palabra se hizo carne y vino a nosotros, habitó entre nosotros. Si quieren podríamos cambiar el tiempo del verbo y habita, vive, está en medio de nosotros, ha puesto su morada, su carpa. Jesús se ha querido quedar en la Eucaristía hasta el fin del mundo. Los misterios que celebramos están todos conectados, unos con otros. Por eso yo les hablaba al principio del pesebre. Si bien aquí del pesebre no dice nada el texto de hoy, era la liturgia de la noche, de la noche buena, pero ahí comienza todo. Y Dios es así, elige pequeños signos, pequeños lugares, que a lo mejor no dicen mucho, pero que sin embargo, sin embargo, si dejamos pasar un poquito el tiempo, nos vamos dando cuenta que ese plan de salvación se va realizando paso a paso, lentamente. Y ahí viene la confianza, la paciencia, la fe que tenemos que tener todos los cristianos realmente, los que creemos en Jesús, para ver que sus promesas siempre se cumplen a su debido tiempo. Si en nuestro corazón acaso hubiera hoy, hoy, odio, tristeza, dolor, amargura, o alguna de estas cosas feas, podemos agregar más también. Bueno, es el mejor día para dejarlas aquí, mientras celebramos la Eucaristía en este altar, para que el Señor las transforme, las convierta. Y alguno podrá decir, pero nosotros le queremos traer cosas lindas a Dios, ¿cómo vamos a poner, tenemos unas flores hermosas, tenemos los sirios, está todo armado, muy bonito, como para celebrar la Navidad? ¿Cómo voy a venir yo con mi corazón que tengo tal o cual cuestión y voy a ensuciar de alguna manera? Bueno, Dios no le da asco nuestros pecados, vamos a ver el plan, no le dan asco nuestros pecados, ¿no es cierto? Al contrario, se entristece mucho más cuando nos los guardamos y no somos capaces de ponerlos sobre el altar para que Él los transforme, nos cambie, nos convierta. De la mano de esto también viene el sacramento de la reconciliación, no es un proceso. Así como dice acá que hay algunos que no lo recibieron a Jesús, también hay personas que les cuesta acercarse, y no es tan fácil, ¿no? El sacramento de la reconciliación. Pero bueno, Dios tiene caminos distintos para todos y es misterioso. Algunos llegan primero a través de la Eucaristía, algunos llegan primero a la fe a través de María, y después conocen a Jesús, otros al revés. Bueno, no es para todos igual. Lo que sí es para todos igual es la misericordia, el perdón y la salvación de Dios. Ahora, los caminos que elige el Señor son siempre extraños y nuevos. Y generalmente no es lo que nosotros nos imaginábamos o creíamos que iba a suceder. Por eso hay que tener siempre un corazón abierto, dispuesto, una mentalidad, sí, abierta, a que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Si hoy sentís ese llamado de Dios a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través del encuentro de los hermanos aquí en la comunidad, o de alguna u otra manera, porque Dios no se agota ni se reduce a estos medios, no le dejes de responder. Decirle que sí, que querés más, que querés estar cerca de Él, que te querés sumar a este plan de salvación de Dios Padre. Que la ternura, la misericordia y el amor de Dios abunden en nuestro corazón por la gracia que el Señor nos ha regalado en esta Navidad. Que así sea. Que así sea.